Buenas, hoy estoy con esta Nebula 6 que dejó de funcionar el color azul. Voy a ver qué puedo inventar. Calculo que uno de los LEDs se quemó y también supongo que están todos en serie. O sea que los 6 LEDs azules están en serie y al quemarse uno dejan de funcionar todos. Si nos vamos acá al menú manual, vamos a probar, supongamos el rojo en 255, funciona, lo pueden ver. Pero si vamos, bueno el verde también funciona y el azul no hace nada. Está totalmente muerto el azul, no pasa nada con el azul. Así que bueno, vamos a desarmar y ver qué podemos hacer. Bueno, tuve algunos percances con la filmación y no voy a volver a poner los tornillos para sacarlos otra vez para el video. Así que les muestro cómo se desarma esto. Sacamos estos tornillos de acá. Bien. Sale esto. Luego tenemos estas lupas concentradoras del gas. Esto es lo que le da el ángulo de concentración de 40 grados que tienen las Nebula, que es bastante amplio. Está bueno para tiradas cortas. Los tachos LED saben tener otros distintos, que son más concentrados, son de 25 grados normalmente. 20, 25 grados por ahí andan. Así que bueno, esto va apoyado así nomás. Acá tenemos otros cuatro tornillos acá, acá y acá sacamos y podemos retirar esta placa. Vemos que acá tenemos el cooler justo abajo de esta placa de aluminio donde están los LEDs. Vamos a medir los LEDs de este Nebula 6. Para eso dejamos el tester nuestro en la posición de diodo. Acá esto no va a indicar nada, así que es al vicio que se los muestre porque no indican nada estos LEDs. Pero vamos a ver los LEDs encenderse o no, de acuerdo a si están funcionando. Se me acaba de romper una de las puntas del tester, así que la van a ver zapada. Para probar ponemos el positivo del tester en el más y el negativo en el menos. Ahí tenemos el ámbar. Este es el ultravioleta. Ese es el blanco puro. Ahí el rojo. El verde. Y el azul. Ok, ahora vamos a ver este otro LED. Vamos a probar el azul que es el problemático. No funciona. En este LED no funciona el azul. Es el LED que me rompe toda la serie y por eso ningún azul funciona. Si probamos otro LED acá, vemos que funciona. Pero el azul no. Vamos con este. Tenemos el azul. En este otro tenemos azul. Tenemos azul. Tenemos azul. Este es el único que tiene roto el azul. ¿Qué hacemos acá? Lo puenteamos. Le ponemos una resistencia. Vaya a saber de cuánto. Estuve buscando información sobre este LED. Y esta es la tabla de datos. ¿Sí? Es de 12 vatios este LED. Y el color azul trabaja entre un voltaje de 3,2 y 3,6 volts. Consumiendo unos 500 miliamperes. ¿Sí? O sea, 0,5 amperes. Que coincide más o menos con la lectura que tomé acá. De lo que le va en general a todos estos LEDs. Me daba unos 16 voltios. Pero normalmente es una onda con recorte. Y no tengo un tester True RMS. Así que debe ser más el voltaje real que llega a estos LEDs. Por lo que estuve viendo con otros tachos LED. No es una fuente de corriente constante. Sino que es una fuente de tensión constante. Entonces no me conviene puentear uno de estos LEDs. Porque estaría sobreexigiendo el resto. Le estaría dando más tensión a cada uno de estos otros. Y se quemarían. Entonces. Haciendo cálculos. Poniendo el límite de 3,6 voltios. Y 500 miliamperes. Me da que ese LED está ofreciendo una resistencia de 7,2 ohms. Bien. Yo podría reemplazar este LED por una resistencia de 7,2 ohms. Los valores comerciales más cercanos. Son de 8,2 ohms. Y de 6,8 ohms. Tienen que ser de 2 vatios. Así que bueno. Recién vuelvo del centro. Compré 5 y 5. Para tener de 2 vatios. 63 pesos. Mientras que uno de estos LEDs. Que era dudoso de que sea igual. Me costaba unos 900 pesos. Entre envío y todo el tema. Vaya a saber si funcionaba. Así que la solución más fácil va a ser puentear. Este LED que está quemado en el azul. Puentear el azul con esta resistencia. Acá problemas de espacio no tengo. Ya les voy a mostrar. Y estas son las de 6,8 ohms. De 2 vatios teóricamente. Que bueno. Supuestamente es una tecnología más nueva. No sé cómo es. Que pueden hacerlas de 2 vatios. En este tamaño tan reducido. Pero entre que el tamaño no me convence. O sea. No le creo mucho que sean de 2 vatios. Y que siendo de menor homiaje. Al que me da el cálculo. Estaría exigiendo un poquitito más. No mucho. Pero un poquitito más. Los otros LEDs. Prefiero quedarme con esta. Que a lo sumo. Voy a perder un poquito de brillo en estos LEDs. No mucho. Va a ser ínfima la diferencia. Pero voy a estar más tranquilo. Y se la ve. Como para poder disipar. Mucho calor. Sin ningún problema. Esto es cerámico. Así que le confío mucho más a esta resistencia. Esta voy a colocar. Problemas de espacio. Como dije recién lo tengo. Porque esto lo puedo poner acá. O acá. Para que se vea en la cámara. Ahora lo voy a poner acá al costado. ¿Qué pasa? Acá arriba va esta lupa. Y acá esta chapa. Así que lugar. Tenemos de sobra. A ver si puedo mostrar. Ahí quedaría la resistencia. Tiene espacio por todos lados. No hay ningún problema. No va a tocar con nada. Así que eso voy a hacer. Este LED. El azul. El LED azul de estos 6 LEDs que hay acá. Está cortado. O sea. Esto no conduce nada. Así que no me hace falta sacarlo. Ni cortarle una pata. Ni nada. Directamente. Voy a colocar esta resistencia. Ahí. Entre las dos patas del glue. Y listo. Bueno. Esto. Muy cerca. No le puedo poner la resistencia. Porque me va a chocar contra esta óptica. ¿Sí? Acá voy a cortar estos terminales. Bueno. Ahí estaría. Vamos a soldar en esta posición. Esta resistencia. Primero voy a estañar esto. Ahora voy a estañar los terminales del LED. Y ahora vamos a soldarlo. Puedo poner esta óptica. Tengo espacio de sobra acá. Queda todo bien. Queda ahí la resistencia. No molesta para nada. Vamos a probarlo. Manual. Enter. Green. Blue. Enter. 2.55. Tengo azul. Sí señores. Tengo azul. Vamos. Bueno. De que no prendía ningún azul. Ahora. Pasamos a que me encienden 5 LEDs azules. Antes no encendía ninguno. Porque este azul se quemó. Y lo tenemos puenteado con esta resistencia. Que por ahora no calienta nada. Bueno. Podemos ver mientras tanto que los otros colores tienen que seguir funcionando todos. Vamos a probar. Vamos a apagar el blue. Vamos con este. Ahí tenemos el blanco. Encienden todos. Vamos con el ámbar. Encienden todos. Vamos con... Este será el V. Sí. Este es el ultravioleta. Encienden todos. Rojo. Todos los rojos. Green. Todos los verdes. Y tenemos el azul. Que antes no teníamos. Vuelvo a repetir. 5 azules en vez de 6. Pero está. ¿Quién va a saber? ¿Quién se va a dar cuenta? Que ahí tenemos 5 LEDs en vez de 6. Nadie. ¿Cierto? Y esto está iluminando muy bien. ¿Sí? El azul es de muy buena intensidad. Bueno. Y si yo hiciera una mezcla. Supongamos de azul y rojo. Para hacer este magenta. Se ve bastante bien. Me queda este LED de abajo. Prendiendo rojo únicamente. ¿Sí? Y los otros. Prenden rojo y azul. Y se mezclan formando el magenta. Pero. Esto se nota así. Miramos acá. Nada más. En la pared. No se nota para nada. Tenemos un magenta. Que será diferente al magenta de los otros parlets. Pero. Sigue siendo un magenta. No varía tanto. Espero que les haya servido. Adiós. Sigue siendo un magenta.